Papi, yo no sé, si te gustan las tinas, pero yo sé que me ves Con ojos que no he visto nada antes, yo no sé Si tú y yo vamos a ver qué onda, yo no sé Si te gustan las latinas, papi, papi, yo no sé Si te gustan las tinas, pero yo sé que me ves Con ojos que no he visto nada antes, yo no sé Si tú y yo vamos a ver qué onda, yo no sé Si te gustan las latinas, yo no sé ¡Suscríbete al canal! Y tú y yo van a saber que no ya nos va a dejar de gata la la tana Papi, papi, papi